Música Música Largaron el especial Manuel E. Coronel Parte retrasada del número 1 Aristo Zana El tiempo que intenta hacer la delantera Por la ventana de la pista El número 2 Maidan saca ventaja sobre el número 6 Trendy Topic En la tercera colocación el 13 Gran Cabrón Cuarto lugar para el 4 High Commander En la quinta colocación Se viene sacando el número 5 Zapatazo De este viene presidiendo El número 7 Quirov Sierra Marche el 1 Aristo Zan Van a abandonarse a la recta del frente Con el 2 Maidan Marcando el camino Mantiene ventaja sobre el número 6 Trendy Topic En la tercera colocación el 13 Gran Cabrón En el cuarto lugar por fuera El 4 High Commander En la quinta colocación Apareados por entre el 7 Quirov Abierta el 5 Zapatazo Deja atrás el puesto de los 700 metros Corre firme la delantera El número 2 Maidan Saca varios cuerpos de ventaja Sobre el número 3 El Gran Cabrón Prueba prueba Firme la delantera del 2 Maidan mantiene varios cuerpos de ventaja Sobre el 13 Gran Cabrón 50 metros finales De punta a punta Conducido por Roberto Damián Reble de 100 por el 2 Maidan Clara Ventaja sobre el 13 El Gran Cabrón Tercero del 6 Trendy Topic Cuarto del 4 High Commander Y cruzada en el disco El Gran Cabrón Juntas el 80 por el 11 Tres 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 y Gracias por ver el video.